Hemos venido a celebrar el Día del Empresario Nacional en nuestra nueva casa, Día del Empresario Nacional que hace dos años fue instituido por el Parlamento y que tiene que ver con la fecha de la Carta Fundacional de la CGE, de la Confederación General Económica, el 16 de agosto de 1953. En esa Carta Fundacional, muchas de las cosas que dice esa carta son cosas que nosotros venimos proclamando y venimos insistiendo que debería incluirse en un modelo de desarrollo industrial con inclusión social. Fernández, ¿todavía está tiempo de constituir una burguesía nacional? Buena pregunta, pero siempre hay tiempo, el empresariado nacional da ejemplo permanente de solidaridad con el sector del trabajo y con otros sectores cuando recorremos cualquier lugar del país y vemos que hay que asistir a sectores que han perdido todo o que tienen que recurrir a una copa de leche o se le ha quemado una vivienda, son justamente los sectores pymes, el almacenero, el carnicero, es el pequeño empresario el que es más solidario, vivimos junto con los argentinos, con los trabajadores, hemos demostrado esto en los 27.000 despidos que ha habido del sector privado, la amplísima mayoría, más del 90% corresponde a grandes empresas, no son las pymes que aguantan hasta el último, les queda poco por aguantar, así que creemos que sí, si entendemos burguesía nacional como un sector comprometido con el resto de la sociedad. Gracias. Gracias.